¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos en un nuevo video. En esta ocasión les traigo la tier list del juego de Honkai Starryl. Es el más reciente proyecto del Joyoverso, el cual es un RPG por turnos y el video va a tener como finalidad de orientar a los jugadores de cuáles son los mejores personajes, cuáles son las funciones que desempeñan en el juego y sobre todo en qué fases se desempeñan mejor cada una de estas unidades. Entonces, para facilidades del video yo los voy a ordenar de manera alfabética para que puedan buscarlos de una manera más ordenada a lo largo del video por si solamente les interesa ver qué es lo que hacen cada uno de los personajes. Van a ser breves descripciones para que el video no sea tan largo entonces espero que les sea de utilidad y de esa manera puedan empezar bien su aventura de Honkai Starryl. Vamos a ir organizando a los personajes en esta tier list general que sería el de campaña pero también vamos a ver cómo es su desempeño con jefes y en el farmeo. La S Plus serían los personajes más rotos del juego y que prácticamente son las mejores unidades que se deberían utilizar al momento de que te salgan. Los S pues también son unidades muy fuertes y que tienen habilidades interesantes que pueden apoyar a todo el equipo y también no se pueden descartar. Los A que ya son personajes que gozan de buenas habilidades y se pueden prestar para que funcionen en ciertas situaciones pero pues obviamente hay unidades que hacen mejor su trabajo. Los B pues solamente si van alineados con ciertos personajes o llevan de un buen soporte o hay que invertirles una gran cantidad de recursos valdría la pena poder utilizarlos y los C pues son los que quedan un poquito más atrás porque tanto en sus habilidades y en sus estadísticas pues tienen muchas variables y pues aunque pueden hacer un trabajo decente pues realmente hay una gran cantidad de personajes que hacen un mejor trabajo que ellos. Vamos a empezar por Arlan que es una unidad de 4 estrellas de tipo trueno y él tiene la característica de sacrificar su HP para hacerle más daño a los enemigos. Mientras menos HP tenga más daño va a realizar pero el daño no es tan grande como uno quisiera y aparte por su baja supervivencia es necesario que vaya acompañado de un soporte o de algún curador para que le aumente sus probabilidades de supervivencia por lo tanto en la campaña se queda como tier B y en lo que serían los jefes y el farmeo se queda en rango de tipo C. Hasta es una unidad de 4 estrellas de tipo fuego y ella es una soporte que puede aumentar el ataque de los aliados pero depende de unas cargas que tiene que estar acumulando a lo largo de la batalla entonces el aumento de poder pues no siempre es constante pero su ultimate que es su habilidad más importante va a aumentar la velocidad de todos los aliados entonces ya solamente por eso hasta es muy buena en la campaña y regular zona con los jefes y en el farmeo. La pequeña Bailu que es una unidad de 5 estrellas de tipo trueno pues será la mejor curadora al lanzamiento del juego por lo menos hasta que lleguen unidades como Luchoa y ella puede curar a uno o a varios aliados con sus habilidades pero tiene el talento de vigorizar a sus compañeros esto quiere decir que cada vez que son atacados les va a recuperar 100% de HP y también tiene una habilidad muy importante que es prevenir la muerte cada vez que un aliado reduzca su HP hasta cero le va a regenerar nuevamente HP pero esta habilidad solamente se puede utilizar una vez por batalla pero con este set de habilidades en la campaña es muy recomendable con los jefes también y en el farmeo pues ya no es tan necesario sus habilidades de curación. Bronja, una unidad de 5 estrellas de tipo viento será de los soportes más cotizados que hay en el juego porque tiene la capacidad de adelantarle el turno a un personaje en tu equipo y además de eso puede mejorar el ataque y el daño de críticos a todo el equipo entonces es muy útil para ayudar a tus compañeros a que puedan utilizar sus habilidades antes de tiempo y aparte con un incremento de poder y de críticos entonces Bronja es un personaje de Tier S Plus en todas las áreas porque se va a utilizar constantemente en cualquier alineación. Clara, una unidad de 5 estrellas de tipo físico ella va a actuar como un tanque y su ultimate va a hacer que tenga más probabilidades de que los enemigos la ataquen a ella y aparte le va a dar un debuffo de reducción de daño pero también puede regresar parte de ese daño a los enemigos pero si va a necesitar de mucho apoyo porque si hay ataques muy poderosos pues necesitará curación necesitará un poquito más de defensa para que tenga más probabilidades de sobrevivir pero entonces tanto en campaña como en jefes tiene un rendimiento muy bueno y ya en el farmeo no es tan necesario. Dangan es una unidad de 4 estrellas de tipo viento y que de hecho nos van a regalar al inicio de la aventura se especializa en el daño a un solo objetivo pero además de eso tiene probabilidades de alentar a los enemigos entonces las acciones van a tardar más por parte de ellos y cuando recibe algún beneficio de cura, defensa, etc. estas probabilidades de alentar aumentan entonces posee una unidad gratuita y por el daño decente que hace se puede desempeñar muy bien en campaña y en los jefes y en el farmeo pues ya no es de las mejores opciones. Gepard, una unidad de hielo de 5 estrellas va a ser un tanque y con su ultimate puede generar un escudo que protege a todos los aliados y con su otra habilidad tiene probabilidades de congelar a un enemigo solamente hay que saber administrar la energía de su ultimate porque es su habilidad más importante y la que puede beneficiar a todo el equipo entonces se recomienda gastarlo en momentos importantes para que el daño recibido no sea tan grande y por su desempeño pues es muy bueno para la campaña y para los jefes. Herta, una unidad de hielo de 4 estrellas es una unidad que puede hacer daño de área a todos los enemigos sin embargo es de los más bajos que puedes encontrar actualmente en el juego entonces realmente su desempeño solamente se aprovecha en las zonas de farmeo entonces no es una unidad que valga la pena mucho dedicarle tanto tiempo. Himeco, una unidad de fuego de 5 estrellas pues va a tener la especialidad de hacer daño de área a todos los enemigos y además de eso su pasiva le va a permitir seguir haciendo daño de área a los enemigos siempre y cuando se cumplan las características es buena para la campaña es buena para el farmeo ya para los jefes no tanto porque el daño que genera ya no es tan grande y es mejor utilizar ahí otro tipo de unidades. Hook es una unidad de 4 estrellas de tipo fuego y es un DPS que hace daño conforme van pasando los turnos es decir con una quemadura con su ultimate puede hacer más daño a los personajes que tienen quemadura y es muy bueno para los jefes porque generalmente los turnos son un poquito más largos y ese daño constante le puede irme el mando vitalidad a los enemigos pero en situaciones como la campaña en el farmeo que quieres que el daño sea más rápido pues ahí es donde su rendimiento ya no es tan grande. Jingyuan, una unidad de 5 estrellas de tipo trueno es un gran DPS que se especializa en el daño en área y gracias a su pasiva puede seguir generando ataques adicionales ya sea a un solo objetivo o también en área es muy útil para prácticamente todo el contenido del juego sobre todo en la campaña y en el farmeo y hace un daño decente con los jefes entonces es una de las unidades más cotizadas también que se tendremos en Honkai Style Reel. Marzo 7 una unidad de 4 estrellas de tipo hielo que también es una unidad gratuita durante nuestra aventura ella puede colocarle un escudo a un aliado y el tamaño del escudo depende mucho de la defensa de Marzo 7 con su ultimate puede atacar a varios enemigos de AoE con posibilidades de congelar a un solo enemigo como es una unidad gratuita y como sus skills pues hacen varias cosas como que no se especializa en una sola cuestión por lo tanto para campaña y para jefes es muy buena unidad ya nada más para el farmeo no es tan óptima. Natasha es una unidad de 4 estrellas de tipo físico y es un soporte de curación que será más fácil de conseguir sobre todo para los free to play porque también tiene habilidades de curar a un solo aliado o con su ultimate a todos los aliados sin embargo pues unidades como Bailu pues hacen un mejor trabajo pero ella para el inicio de la aventura estará perfecto para que aguantes más en las batallas. Pela que es una unidad de 4 estrellas de tipo hielo es una soporte que también será cotizada dentro del juego porque tiene cualidades de quitarle buffos a los enemigos pero su ultimate que es lo más importante que tiene le puede reducir la defensa a los oponentes entonces si la combinas con un muy buen DPS el daño que vas a poder realizar es catastrófico entonces seguramente también la utilizarás mucho sobre todo en retos difíciles. King Kue que es una unidad de 4 estrellas de tipo quantum pues es un DPS de tipo individual pero tiene una cualidad de que si va consiguiendo unos Hades y 4 son del mismo tipo va a poder generar daño en área el problema de eso es que no siempre se garantiza que pueda conseguir los Hades entonces su potencial de daño pues está muy aleatorio entonces es difícil darle una muy buena posición entonces tanto en campaña, jefes y farmeo es de las últimas opciones. Zampu es un personaje de 4 estrellas de tipo viento y es un DPS que hace daño al objetivo pero ese daño también puede rebotar aleatoriamente a otro de los contrincantes y también puede hacer daño en cada turno así como la quemadura sin embargo el porcentaje de daño que hace con esta habilidad no es tan alto entonces es un personaje medianamente regular que te podría funcionar en las 3 etapas de campaña jefe o farmeo. Cele una unidad de 5 estrellas de tipo quantum es otro de los pesos pesados dentro del juego y posiblemente la mejor DPS del juego por lo menos así lo demostró en la beta ella puede mejorar su velocidad para tener más acciones si derrota a un enemigo puede ganar un turno adicional y aumentar su daño y por si fuera poco también tiene la posibilidad de desaparecer para no ser detectada y así no recibir ataques de los enemigos entonces Cele tiene un set de habilidades muy completa para ser un personaje de daño entonces es completamente útil en todas las etapas del juego campaña, jefes y farmeo y si o si es uno de los personajes que más deberían buscar al momento de empezar su aventura Serval que es un personaje de 4 estrellas de tipo trueno y que también será gratuito por lo menos en las partes de las recompensas del perregistro es un personaje de DPS que hace daño en cada turno de tipo eléctrico y con su ultimate puede hacer daño en área y aparte extender este daño de los turnos durante más tiempo entonces es una unidad un poquito peculiar no es de las mejores haciendo daño pero funcionará para la campaña y para el farmeo Shushan un personaje de 4 estrellas de tipo físico es una unidad de daño muy interesante por el kit que trae se especializa en el daño de un solo objetivo pero sus habilidades le dan la probabilidad de tener ataques adicionales sobre ese enemigo su ultimate aparte le permite tener otra acción más después de usarse entonces tiene mucho potencial de daño si va con muy buenos soportes podría generar muchísimo más daño y para el principio de la aventura y porque será un personaje de 4 estrellas entre comillas será más fácil de conseguir es una perfecta opción para los free to play Tingwin es un personaje de 4 estrellas de tipo trueno y es un soporte a la ofensiva porque puede aumentar el ataque de los aliados y aparte también puede repartir daño cuando el aliado que buffeó hace ataques con sus habilidades aparte lo más importante que tiene que es su ultimate aumenta la energía de un aliado lo cual le va a permitir utilizar el ultimate con más frecuencia al personaje seleccionado entonces como es un personaje de 4 estrellas también es una opción viable para los free to play sobre todo porque puede aumentarle más la capacidad de utilizar el ultimate a sus demás personajes el trailblazer que será nuestro personaje avatar vendrá de rareza de 5 estrellas y puede tener dos elementos físico o fuego en la versión física puede hacer daño a un solo objetivo o a varios con su ultimate sin embargo sus estadísticas no son de las mejores y como DPS realmente queda en un rango muy regular pero su versión de fuego si tiene un poquito más de habilidades va a actuar más como tanque provocando que los enemigos lo ataquen a él y aparte va a tener un daño reducido con su ultimate va a poder hacer daño de área a los objetivos y también tiene una cualidad que va a poder acumular marcas de magma mientras más tengan su ataque va a mejorar y va a poder atacar a varios objetivos entonces en resumidas cuentas hasta el momento la versión fuego de nuestro avatar será la mejor opción para empezar en nuestra aventura Weld es un personaje de 5 estrellas de tipo imaginario y es un soporte especializado en bajar la velocidad a los enemigos esta cualidad es muy importante porque la velocidad determina en qué momento vas a poder atacar o realizar tus acciones en la batalla por lo tanto si tiene muy baja velocidad los enemigos van a tardar mucho más tiempo en realizar sus acciones y eso le daría una ventaja importante por lo menos de inicio para nuestro equipo entonces Weld es una unidad que se va a utilizar también muchísimo sobre todo en la mayoría de las fases del juego Jan Queen es un personaje de 5 estrellas de tipo hielo especializado en el daño a un solo objetivo pero con sus habilidades y con su ultimate puede aumentar la tasa de críticos y su daño de críticos entonces puede alcanzar daños importantes tan solamente con sus habilidades sin depender de un equipamiento enfocado en el aumento de críticos y aparte tiene la posibilidad de poder congelar a un solo objetivo entonces él va a servir mucho en la campaña y en los jefes a lo mejor en el farmeo no tanto por su objetivo individual pero seguramente también será de esas unidades que bien potenciada puede hacer mucho daño y bueno amigos esta sería la tier list de Honka y Starreel recuerden que solamente es una guía y no es la verdad absoluta de los personajes solamente es para que se den una idea de cuáles son las unidades que tienen un mejor potencial que van a servir muchísimo más para generar más daño o quienes van a dar un soporte a todas las demás unidades y de esa manera puedan crear composiciones interesantes sobre todo que sepan que hacen cada una de ellas y no simplemente hagan un equipo con puros daños o con puros soportes porque la idea es que creen composiciones equilibradas que puedan ayudarlos a pasar cada una de las secciones del juego si hizo falta que mencionara algo si ustedes dicen a mi creo que este personaje podría estar más arriba o creo que este lo pusiste más alto ahí también déjenme en los comentarios estaré escuchando sus opiniones en la caja de comentarios y sin más por el momento los dejo deseándoles una muy buena aventura en el juego de Honka y Starreel y nos estaremos viendo en próximos videos hasta luego